¿Qué es el ingrediente de especulación explica en buena medida estas alzas exageradas y caídas exageradas de los precios de las materias primas? El hecho es que muchos países en desarrollo que dependen de estas exportaciones se vieron también fuertemente afectados por esta vía. Se recortó su poder de compra, su ingreso y también el ingreso de los estados que en buena medida se financian sobre las exportaciones de materias primas. También cayeron las remesas, están cayendo las remesas en el año 2009, después de crecer, como ven ustedes acá, en torno al 20% durante muchos años. Entonces se está perdiendo un motor de expansión del consumo privado de muchos países en desarrollo. Por último, otra vía de contagio, otra vía de impacto entre la crisis de los países desarrollados y del resto del mundo se da en los mercados financieros. Acá tienen ustedes un indicador del sobreprecio que los países en desarrollo tienen que pagar por sus deudas emitidas en los mercados internacionales y ven sobre todo acá el muy fuerte impacto que la queda de Lehman Brothers tuvo sobre todos estos mercados. Luego, este incremento del costo del crédito fue decreciendo, pero sigue a niveles bastante superiores a los anteriores a la crisis. Tenemos entonces todo un conjunto de factores y que han afectado de una u otra manera a todos los países. El que no fue afectado principalmente por las remesas, lo fue por menor turismo, por menor comercio, por menores precios o por un financiamiento más caro, pero todos de una u otra forma se han visto afectados. Sin embargo, hay también una buena noticia, digamos, o podemos constatar que en la mayor parte de los países en desarrollo, esta crisis no se tradujo en una crisis bancaria, o en un verdadero colapso bancario o de la balanza de pagos. Esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es que eran países que estaban con una macroeconomía más sólida que anteriormente, venían de situaciones de equilibrio fiscal o incluso a veces de excedente, de equilibrio o excedente en la cuenta corriente de la balanza de pagos, y esto redujo su dependencia respecto de los capitales externos y la crisis, de cierto modo, los encontró en un mejor pie. Menos vulnerables desde el punto de vista de sus sistemas financieros. También otros factores que, como los sobrevivientes de una enfermedad, guardan anticuerpos. Muchos países en desarrollo fueron afectados por la crisis de fines de los 90, principios del 2000, la crisis financiera, y entonces no se embarcaron en el sobreendeudamiento y en las aventuras financieras que sí se embarcaron en otros países. En parte porque los bancos no tenían esa voluntad o esa capacidad de prestar y porque los sistemas privados tampoco estaban en esa situación. Entonces, de algún modo, la no crisis financiera interna ahora de muchos países en desarrollo tiene que ver con la crisis que tuvieron 10 años atrás, lo que no es el caso de muchas economías emergentes de Europa, que eso sí han tenido una crisis financiera de la balanza de pagos. Sin embargo, la crisis financiera afecta a los países en desarrollo a través del financiamiento del comercio. O sea, lo que se nos cortó especialmente a los países en desarrollo ha sido el crédito comercial. Entonces, fue por el lado comercial que se tradujo el impacto financiero en los países del centro, en los países desarrollados. Y el otro elemento es que, como les decía antes, los precios de las materias primas se vieron afectados por la especulación porque son mercados que cada vez se parecen más a un mercado financiero. Gracias. 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 Gracias.